En la soledad, en lo que sería de mí si me faltaras tú Pero la noche que pasé, pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor Pero no pensé que en realidad intentaría como fuera Tratar de hacerme mal, mi puerta yo debí cerrar Nunca más volveré a hablar, porque si solo regresabas Era para molestar, vete de aquí, no vuelvas más No te das cuenta que en lo nuestro ya se terminó Tu amor ingenio, la fibra de mi ser es que sufro Es que muero por amor, yo viviré, sí viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, yo viviré ¡Arriba, quito! ¡Es a verla! ¡Vamos ahora! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Aquí voy a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos!